estamos compartiendo unas imágenes llenas de sabor con ustedes esta es la sopa de res la rica y famosa tradicional sopa de res elaborada en dulce nombre y copan hablamos un poco sobre el procedimiento para hacer para hacer una sopa de éstas el procedimiento es tener verdura lo macho y hacer sopa buena y qué tipo de verdura lleva esta sopa a esta lleva ayotes que llevan pataste lleva papas repollo y y esto es el olote bueno ya hace muchos años estamos en vivo nuestra página de facebook y hace muchos años lleva usted elaborando estas ricas comidas todos los sábados y para cuántas personas hay aquí vemos que vienen muchas personas aquí a comer pues entre la familia y comparte también con otras personas la pura esencia de la sopa cuando puede ser la sopa de res elaborada por maría albertina méndez en dulce nombre de copan pueden ver ustedes todos los ingredientes todos los ingredientes que lleva esta sopa aquí está la carne el pataste aquí está el repollo el repollo y por aquí están las piezas de aquí están las piezas de carne de res qué tal una sopa a estas horas aquí lleva ayote también lleva papa tomate y pues saludamos a toda la gente que nos ven en este momento y que cuando puedan tomarse una buena sopa no hay nada mejor que una buena sopa con todos estos ingredientes es sano una comida sana mire aquí están las piezas de carne de res